Entre quejas, peticiones, solicitudes, a nosotros nos centran en todo el país alrededor de 4.000 peticiones y solicitudes disciplinarias mensualmente. Es una cifra grande que cada día se aumenta, lo cual, a mucho honor lo digo, legitima el trabajo de la Procuraduría y legitima a la sociedad como que siente que hay una entidad donde pueden reclamar y de alguna manera van a obtener resultados. En 2023 subimos a 81.800 actuaciones disciplinarias, es decir, que hemos ido actuando rápidamente. Son múltiples las peticiones de denuncia, no solo ciudadanas, que es lo más irónico. Si ustedes vieran las peticiones permanentes del propio gobierno pidiéndonos que investiguemos la corrupción, la ineficiencia administrativa y la ineficacia administrativa, cosa que nos enorgullece a los que trabajamos en la Procuraduría General de la Nación, en la Defensoría del Pueblo y los personeros y personeras de nuestro país. Son muchos los que le piden a la Procuraduría General de la Nación y le reclaman, y le claman que actúe, pero no solo que actúe, sino que entreguemos resultados. ¡Gracias!